El futuro pertenece a los niños, pero su desarrollo físico y emocional dependen del presente y de nosotros. Discovery en la Escuela presenta Juntos Contamos, el programa educativo que promueve el bienestar y la creación de hábitos para vivir una vida más activa y plena. Lecciones y herramientas gratuitas que enseñan a nuestros niños y sus familias a tomar juntos decisiones saludables. Visita mx.juntoscontamos.com para descargar los materiales. Gracias por ver el video.